Con un lema que es Corré, Caminá, Compartí y Colaborá. Ese es el lema. Y nosotros, es la tercera Correcaminate que realizamos, no solamente buscando un beneficio económico, que es lo que nos pueda dejar, sino también es que la gente de la ciudad, las familias, todos compartan una cosa distinta. El recorrido es muy bueno porque se va todo hasta el Aeroclub, los corredores, son 8 kilómetros, y 5 kilómetros, los caminantes. Se entra, que algo para muchos es una novedad, entrar por San Suzy, donde ven el castillo antiguo, se ven un montón de cosas muy lindas. La inscripción la hacemos el día 26, jueves 26 y viernes 27 en el AL de la Municipalidad, y de 19 horas a 21. Y el 28, allá en la parroquia, desde 11 horas a 13.30. A ver, es solidaria, la idea seguramente es hacer un homenaje, recordar al Padre Pedro Passarelli, pero cuéntenos, ¿qué necesita la parroquia? Sí, es solidaria justamente porque es para colaborar con todo lo necesitado, todas las cosas que se aporta mucho a la comunidad de ahí. ¿Toda la actividad social que realiza? Claro, toda la actividad social es mucha. Está bien que la maneja todo ese sentido, Cáritas, la parroquia, pero siempre es necesario. Y en este momento le hacemos homenaje al Padre Passarelli, porque nos parece que era algo como lo teníamos un poquito olvidado, pero él fue el fundador de todo eso, él compró los terrenos en el año 1975 y desde ahí inició. Vuelvo atrás un poquito, para los corredores tienen un valor de 250 pesos y 200 pesos para los caminantes. Hay premios del primero al quinto y también hay muchos sorteos, también hay premios para los caminantes de primero, segundo y tercero, son todos los órdenes de compra. Por ahí van a aparecer algún lechón, algo como para hacerse una parrillada, pero bueno, todo lo que podemos conseguir de colaboración. ¿Van a invitar a la gente entonces que acompañe ese día, el que quiera correr, el que quiera caminar y el que quiera estar o ayudar a la parroquia? Exacto, exacto, ese es el compartir lo que nosotros queremos. Pasaron una tarde distinta y te digo, el año pasado tuvimos muy buena inscripción, corrieron y caminaron 222 personas y este año esperamos más, esperamos más.